Vaya, siguiente reto para la primera mujer que venga hasta acá Con dos huevos y se los coma Pues me pregunta, ¿quién te manda para allá, pues? Estaba más de que iba a caer dinero Brava, va a creer No, pero esta ya se va a llover ¿Quién la manda a llover, pues? Sí, todavía está, se puso más de acá Vamos a ver, vamos a ver No lo vaya a botar Uno, no lo bote, Fátima Eso no vale Aquí la clara, la clara No lo bote, no lo bote Otra que venga con los huevos enteros Otra que tenga los huevos enteros Otra, otra entera ¿Me está ahí o me está? No lo bote, no lo bote Otra entera, otra entera Eso no, no lo bote Eso no, no lo bote Ah, se le cayó Otra, 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 otra Otra, otra que no bote huevos Otra que no bote huevos Vaya, vayate, eres nuestro hija Las pantarrías, no, vaya a traer, no importa Otra que venga con dos huevos enteros y se los coma Otra que venga con dos huevos enteros Ah, no, ya votó Ah, ya votó Vamos a ver Ah, ya votó, ya votó No bote nada, hija Vaya, tienes tiempo, Fátima Tienes tiempo, Fátima Tienes tiempo Uno No, ya votó Chaval Ah, chaval Prápido, heoman Ajá Fue registro Ah No, se les caía 5 dólar alguien que pasara uno de hombre uno de hombre para el primer hombre que venga hasta acá vaya, ya escucharon un huevo al gallinero el diablo, creo que anda ahí pero que el diablo anda adentro no vas a hacer huevo echado no encuentran uno, van a matar un pollito y no van a venir con el huevo el diablo trae, vamos a ver a Ivón a Ivón es lo mismo, es lo mismo es lo mismo, el palo de tamarindo para el otro lado ya, pero también ahí, eh también ahí se limpio ya vio va vaya, siguiente premio dos personas de mujeres ajá el de dos es de las mujeres la primera que busca es una plátano o banana plátano o banana aquí están las llenas miren las sandalias déjame cogerla ahora no, claro papá claro, se necesitan son importantísimas qué rica esta lluvia no, 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 estaba bromeando tómasela, tómasela tómasela ¿cuál es la norma? ¿cómo ha cambiado? ¿cómo ha cambiado? ¡chiclín! 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 la norma 4 de 4 tiene una parranda loca 4 vaya estas dos lociones son para la primera pareja que en una carreta va a dar la vuelta allá por toda la calle de la orilla blanca pasando por donde está la primera pareja que encuentre una carreta y vayan y pasen por toda la calle que va para las dichas regresen como que van para donde citó no importa donde estén que la busque a encontrar alguna vez vaya 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 como que van para las dichas regresan por donde van como para donde citó y luego pasan por aca directo no había como que ellos fueron lo primeros que la encontraron por bruto ustedes por dormidos más que si tan chivas miren de una cuba y una náutica sin competencia mire 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 tranquilo a su actuar a su actuar a su actuar vaya animado se lo ganan ellos una bonita cartera miren qué chivas a billetera y es para la primera chica dama mujer que me traiga una almendra mire 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 ¡Aquí está! ¡Una y dos! ¡Si quieres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el mundo! ¡Regalaos el viso! ¡Wow! Otro cinco dólares, colección de dólares ¡Ya vea por qué me gusta este lugar! ¡Premio de hombres ya no hay! ¡Ya no hay de hombres! ¡La cartera! ¡Premio de hombres ya no hay de hombres! ¡La cartera! ¡La cartera! ¡Premio de hombres! ¿Yo como si soy quien? ¿Quién? ¡El primer reto que tiene! ¡Vaya! ¡Sin caerse! ¡Sin matarse! ¡Y si se matan! ¡No es mi responsabilidad! ¡Sino que de cada quien! ¡El primero que llegue hasta la torre y ahorita soy gay! ¡Sin matarse! ¡Hasta arriba! ¡Tengan cuidado que está listo! ¡Está listo! ¿Y qué onda con Henry? ¿Qué pasó con Henry? ¿Qué pasó con Henry? ¡Ah, no! ¡El diablo va a ganar también! ¿Quién? ¡Ahí va Julio! ¡Julio! 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 ¡Julio y el pecho! ¡Mira que yo tope! ¡Agarra dos de las manos! ¡Vamos a ver quién! ¡Vamos a ver quién sube primero! ¡Ahí va Julio! ¡Huele el gordo Julio! ¡Es que no me entiendes! ¡Es que hacían él! ¡Le va a declarar entonces a todo el mundo! ¡Le va a decir! ¡Soy gay! ¡Ey! ¡Poco eh! ¡Coco eh! ¡Y más chistes! ¿Quién es el otro? ¡El diablo! ¡Ya le llegó! ¡Ya le llegó! ¡Ya le llegó! ¡Ya gritó! ¡Ya le llegó! ¡Ya le llegó! ¡Ya le llegó! ¡Oye si se escucha eso! ¡Ya le llegó! ¡Pero digale que no escuchó! ¡El diablo se escuchó más! ¡El diablo lo escuchó! que digan los testigos no grito no grito solo ahí que pa malo pero que bruto que dijo el diablo soy gay y Julio solo movió las manos no más en cambio el diablo está declarado si no es que yo dije claramente y grite soy gay y la reyaja se me la trae será para vos pan comido para vos hay más para la gana a los grandes grandes un edificio los perfumes grandes y viene destinado es el último que viene y agatado el licenciado que me lo hizo todo no grito y se lo movió las manos que pa malo bueno entonces aquí los testigos hablan y dicen que se la ganó el diablo bueno si corrió antes y no escuchó ya hay problema vaya estos son poderosos chicas son retos que no van a estar nada fácil y y ¡Suscríbete al canal!